¿Por qué sacaste el PK, güey? ¿Eh? ¿Por qué sacaste el PK, güey? Sí, la idea es matar a ese huerga, pues no, que no se pase de verga. No, güey. Por mamón, güey, le voy a dar al Giancarlo, güey. Ah, güey, ya lo mato, güey, ya lo mato, güey. Ya lo dejó morir su camarada, güey. Vente, vamos a matarlo, güey. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? Pero yo lo mato, güey, no gastes tu frag, güey. Ah, sumonió Fear Elemental, güey. Ay, pedo, ahorita lo matamos de pedo en corto. Ah, viene otro vato, güey, al Tanari, güey. ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Aún no se las creen! Sí, güey, córrele tú, güey, córrele tú, porque tú vas a perder frag, güey. Dale, córrele tú, güey. Vente. No traigo putas wals, güey. ¡Hala, verga! Aquí no hay salida, güey, de hecho. Córrele para allá, güey. ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Uy, güey! ¡Me moví de la pinche, güey! ¡Hala, güey! Si no, sí me mata. Trata de irte, güey. Y yo lo entretengo, güey. Me movió el vato, güey. Ah, bueno, ahí ya no puede bajar el vato, ¿eh? Sí, sí puede bajar. Vámonos a la verga. Güey, el vato está ferrado contigo, güey. Pues es que yo lo estaba extorsionando, güey. Voy a matar al Mr. Jancastle, güey. ¡Mándale a la verga, güey! Además, aquí ya me los peleé, güey. Córrele, güey. Yo lo mato y lo voy a... Otra vez, güey. Solamente espero que no me salga ningún güey en el camino. Me voy todo hacia el norte, güey. ¡Hala, verga! Ahí viene el vato por mí, ojete. ¡Hala, verga! Mató al otro, güey. Sacó peca al vato, güey. No mames. Al chile, güey. Mató al otro vato, güey. ¡Hala, verga! Se mamó, güey. Pinche vato loco, güey. Mató al que... Al que vino a ayudarlo, güey. Lo mató a la verga. Al Giancarlos también lo mataron. No, no, no. Ese todavía no lo mató, güey. Es que se lo dio igual a entrar, güey. Mató a ese güey. Más bien, mató a ese güey. Dejó al pinche camusta, güey. ¡Qué pedo, güey! Pinche vato chisqueado, güey. Ahí voy, güey. Ya perdí pecado, güey. ¡Hala, verga! ¿Ya perdiste pk, güey? Ya, güey. Güey, el vato va a estar pk, güey. Un vergo de tiempo. Y a mí me queda bien poquillo, güey. Ah, no. Si lo tienes el nombre, ¿verdad? No, ahorita lo saco, güey. Es... Tenga, a tu madre, ya me mató. Ah, me mató, güey. ¿Pero qué level era, güey? 70, güey. ¿Lo voy a matar con el 110 o qué pedo, güey? ¿Lo publico en advertising, güey? Sí, güey. Si no, como quiera... O sea, vete con él, güey, para que no pierda pk, güey. Estaba ahí en las escaleras, güey. Ahí voy, güey. ¿Qué pedo, güey? Mato a su compa, güey. Publica en una pinche advertising, güey, también. Aquí está, güey. Ya me quiere dar palo. Ah, bueno, ya aguántalo, güey. Voy para allá, ya voy a llegar. ¿Lo taco o no? No. ¿Lo aguanta bastante yo, no? ¿Lo ataco? Sí, güey. Los trae pk, ¿no? Sí. O sea, nada más no ataques al otro pinche... Jamás sí esa mamada, güey. Pues el mato no se le va a quedar a pk, güey. No, pero como quiera, güey. O sea, ahí entreténlo para que no corra, güey. Voy para allá. Ahí está en donde mismo, güey. Ahí está, ya me empezó a atacar, güey. Ahí está en donde mismo. Sí, güey. ¿A tanario, no? Sí. Voy a regresarme a la carpeta, güey. A la carpa. Ah, por si... Cualquier pedo, güey. Sí, güey. El vato mató al Mr. Ian Castle, güey. Pinche loco, güey. Pero yo sí puedo entrar a la zona de protección, ¿no? Sí, güey. Ah, no, no puedo entrar, güey. Ah, no, güey. Porque lo atacaste, güey. Aquí llegó el pinche Huamutza, güey. ¿Quién es ese, güey? Al otro verga que mató aquí. Y salía en Carlos, güey. Ahí está otra vez, güey. Y se mató. Sí, güey. Aquí están, güey. Eh, güey. De hecho, tiré. Creo que tiré a Sanlex, güey. Algo así, güey. Y la OEP, güey. No traía nada ya, güey, pero... No, pues ya. Ya la agarró, güey. Se lo matamos, güey. Ahí nada más pégale para que no pierda el P.K., güey. No, pues el güey me está atacando, güey. Pero como traigo un chingo de manos, no me va a matar, güey. El chiste es que cae... Si puedes llegar por la carpeta volando, güey. Oh, en corto, güey. Ya estoy aquí cuando está la arena, güey. La playita por arriba hace falta. Ya, güey. Ya, estoy dos minutos. Está el pinche Jean-Carlos, güey. Están todos, güey, la verga. A la verga, casi me tumba el maná. Me voy pasando el puente, güey. Me vengo bien enfiarrado, güey. Me pongo las opciones. Órale, perro. Muérete la verga. A la verga, pincha. No, ya, ya se murió, güey. Ya, ya lo dio. No, güey. No, ahorita lo tumbas, güey. Sí, güey. Entonces que necesito ocultarte a ti, güey. Para no pegar los ojos. Ay, me jero. Sí, güey. Puta, no tiro nada, güey. Ah, mira. Ahí dejó mis flechas, ese perro. Sí, lo grabaste todo, güey. No, mami. Espérate, güey. Del puro coraje ese vato lo hubiera matado. Me conecto con el otro que, güey. Se conectó tú ni Sniper, güey. El otro otro que queremos matar, güey. Al este Sniper, güey. ¡Uh, uh, uh! Carlos, ya va a tragar este güey por ahí. ¿O crees que lo alcance, güey? De camino a Carlina de ir, güey, el vato. Sí, güey. Bueno, este vato ya lo voy a dejar ahí. Me lo voy a decir. Mañana mueres de nuevo, güey. Se puso carita triste, güey. Ah, se lo dio el tuyo ese, güey. Nada, ni modo, güey. Hay que volverlo a matar entonces, güey. A ver. Sigue ese vato, güey. ¿Y sigue el Hamasi al otro, güey? Ahí está el Hamasi. No, güey. Pero estoy con el Kastle, güey. ¿Así se llama, Hamasi? No sé, güey. Espérame. No, checalo en el... Para ver dónde, para exhibiarlo, güey. Mister Yan Carlos, güey. Es... Jamusta, güey. Con J. Amusta. ¿Cómo? Jamusta. Está autis. Vente, güey. Anda al sur, güey. Al este. Por donde teníamos asorbillado al otro, güey. Ya. Tengo dos frags con este. El Mister Castle, ahí anda, güey. El Mister Yan Castle. Sí, lo acabo de asorbillar, güey. Dile que... Que venga contigo, que lo hace ayudar, y la verdad. No, es verdad que sale la... Bueno, ahorita lo buscamos y lo matamos, güey. Sí, güey. Ya le matamos a su camarada, güey. A su otro camarada, güey. Espérate, güey. Vente para que grabe la muerte de este vato, güey. No, güey. Pues ya, güey. Nomás dime para dónde, güey. Al sur. Por donde lo teníamos asorbillado ahorita, güey. Grande el vato, güey. Venga, güey, que quedadero se hizo, güey. Mira, güey, ya va a llegar a una pinche ciudad. Sí, güey. ¿Va a llegar a la ciudad, güey? Espérate. Sí, güey, acá sí. Sí, güey, aquí va llegando a... Ah, güey, pero no trae ticket, güey. Se metió por en medio. Ya lo va a matar, güey. No, pues dale, güey. Yo apenas voy a llegar al vagón. Ah, bueno, vamos aquí caminando por en medio, güey. Deja a ver si lo puedo. Dice que lo perdonemos, güey. Dice, perdónalo, güey. Porque le quiero que me diga quién, güey. Sobre, güey, el vato no se va a dar de correr. Ya vamos a cruzar los... Los pinches... Los... Oar, güey, esa madre que están en la entrada. ¿Estás en el puente? Sí. Ah, bueno, ya estoy ahí, güey. Ya llego. Aquí hay un vato... Tiche, viando... Debe olvidar, güey. ¿Dónde? ¿Eh? ¿En dónde está? Llegado, aquí estamos pasando el puente, güey. Chinkonguya. Le acabo de bajar el vato, güey. Un verga me puso... Ah, ya. ¿Dónde, güey? Acabo de bajar del... A la izquierda. O sea, bueno, para abajo y luego a la derecha, güey. Desde cuente, güey. Como si fuéramos a Benore, güey. Ay, vienen otros pecas, güey. Ahí van para arriba unos pecas, pero... O sea, andan matando a un vato, güey. Se lo tienen conche de otro, sí. Dice que perdona a su camarada, güey. Dice, ándale, no seas así. Alhamusta. Sí, güey, que lo perdonemos, güey. Estoy pasando por el... Post Office, güey. Ya vamos a llegar a... A... A Benore, güey. Ah, van para Benore. Sí, güey. El de mentioned se... ...y el... A ver... ...y el... ...y el... ...y el... ...y el... ...y el... ...y el... Dice, no lo mates y te doy otro beso Y le digo, yo nada más le hago eso una vez al día Uy, ya se le acabó al mana, no va a llegar Se murió Se murió justo Ay, güey, tiro bo, güey, no mames, güey No mames Tiro bo y blue legs, güey ¿Dónde vas, güey? Córrele, güey, córrele, güey En el puente donde... Allá ves que hay un puente antes de llegar a Benore, güey Sí, estoy como a un minuto, güey O sea, unas escaleritas, güey Sí Por el caminito de piedra Aquí lo voy arrastrando de ahí para el norte, güey Va, lol, güey, esto está muy intenso No mames, güey, hubieras visto eso Se mamó el vato, güey Verga, güey, ya... Ya quiero agarrar el uso para poder contestarle a gusto a este güey No, güey, pues con este sí lo pude agarrar, güey Nomás falta agarrar la OVP, güey Sí, el pedo es que traes pecado, güey Mira, ya se peinó en el advertising el vato Pero traigo oble, güey, traigo oble Ah, tú no hay pedo No, no hay pedo, güey Lo que quiero Igual te sirven, trae Energy Rings El vato, güey Estoy... Ya acabo de poner el puente, güey No, antes, antes Revésate antes, güey Ya van a venir a buscarme, güey Tengo que irme a esconder, güey Ya te vi, güey, ¿dónde? Aquí, el norte, güey O sea, yo agarré Po, Knackle y tres Tres, este... Ahí agarras lo que sirva, güey Traes dos Rob, el vato, güey Se iban a ir a ayudar a alguien, güey Tienen como tres Rob, güey Güey, 120, man Se gastó el vato, güey No, güey No, güey Traigo Ve, güey Ve, güey A la verga Lo bajan, güey Güey, ese vato Si va a dejar de jugar, güey Pero el chile, el otro Le iba a dar cosas, güey Pero Me cagó por peine, güey El chile, güey Y este vato Si lo puso en advertising, güey Sé que pelar más, güey Bueno Yo voy Voy a ir al depot a dejar las bug que traigo, güey Y el vampire shield Ah, pues úsalas, güey Traes bless y AOL, ¿no? No, güey No traigo AOL Ah, pues Aprovecho ahorita que estamos cerca, güey Para ir a guardar las cosas Pero ¿dónde me pelaré, güey? ¿Dónde me pelaré? Dark Catedral